Hola a todos, bienvenidos a este espacio de Enfocados al Éxito. Yo estoy muy bien acompañada en esta sala, muy contenta de traerles este invitado que sé que nos va a inspirar, Roberto López Fernández, fitness coach, es personal trainer, es speaker motivacional originario en Guadalajara, Jalisco, mexicano divino de 30 años de experiencia aquí en Nueva York y súper feliz porque ha participado en programas de radio, de televisión, ofreciendo segmentos de salud física, instructor de masterclass, clases de spinning, powerstep, powerfit, pilates, yoga, bootcamp, lift training y power dance. Y participa en talleres motivacionales, por supuesto que ha sido cara hermosa de pime. Feliz de tenerte en la sala, mi Roberto. Yo estoy más feliz, bombón. Aquí estamos charlando una vez más de situaciones que empoderan, que empoderan a las mujeres hermosas que tanto, tú sabes que tanto amo. Tan bello, mi amor. Sé que es así, de hecho, Roberto ha estado en nuestros eventos, que es lo que nos lleva desde el baile, la euforia y la dopamina a buscar esa automedicación, como él le llama, esas hermosas meditaciones que hacemos en nuestros talleres y, por supuesto, empoderarnos con ese mensaje motivacional que siempre nos llevas. Ahora se está formando también como coach. Todo este proceso que has vivido, Roberto, durante todos estos años. Sé que muchos han sido retadores, en otros bastante gratificantes, en otros retadores de nuevo, pero es lo que te ha hecho ser el enfocado al éxito que eres hoy. Así es, bombón. Afortunadamente, me estoy dedicando al fitness y ahora al wellness. Ahora mi lema es bombón fitness en wellness lifestyle. O sea, un estilo de vida que vaya de la mano con el fitness y no solamente con el fitness, sino también con lo que piensas, con las emociones, con tu espiritualidad. Mi filosofía también es encontrar ese balance entre mente, cuerpo y espíritu. Es por eso que tú sabes que ya no me conformo con ver a mis alumnas flacas. En esos 30 años que tengo como instructor, bueno, hace como 2, 3, quiero decir que tú fuiste mi mentora, en donde despertaste todavía más en mí esas ganas de ver a las mujeres no solamente flacas, sino también felices, felices, empoderadas, exitosas, y invitarlas día a día a que logren una mejor versión de ellas, entrenando no solamente, como te digo, el cuerpo, sino también mente y espíritu. Creador de tu propia marca fitness también, bombón. ¿De dónde sale ese bombonazo? A llamar a todas bombón. Todos te conocemos como el bombón. Cuéntanos de dónde nace tu bella, tu bello eslogan, tu bella marca, porque por más de que cambie de nombre, créeme que siempre te vamos a decir bombón. Gracias, bombón. Mira que fue muy chistoso. Para mí no era como muy llamativa o no tenía significado alguno la palabra bombón hasta que yo llegué a Nueva York. Antes me decían, déjame te digo, haciendo un paréntesis, me decían Mr. Happy, porque siempre andaba y siempre con esa esencia que yo creo que tengo desde hace mucho, ser feliz y no complicarme. Cuando estaba en la televisión así me bautizaron. Pero cuando empecé a dar clases acá en Nueva York, a mí me decían, llegaban chicas de Colombia y me pedían información, me decían, oye bombón, y esto y el otro, bombón, bombón. Entonces a la hora de yo dar clases, a mí me gusta llamarle por su nombre a mis alumnas, pero como eran 50, 60 chicas y chicos también, bueno, pues no me podía aprender todos los nombres y yo les decía bombón también, sin saber qué significado. Ahora entiendo y no las culpo. Y para mí, digamos, me encanta ese Nick porque tiene que ver con tu autoestima. Para mí todas las mujeres tienen un bombón dentro, que tienen que sacarlo, que tienen que trabajarlo día a día desde que se levantan, desde que se miran en el espejo y ven la grandeza que hay ahí. Ya ahora tú sabes que no solamente son mis bombones, son mis campeonas, porque todas han librado una batalla y si no, mira hacia el 2020, checa lo que lo que nos tocó, ahora sí que batallar para salir, salir airosos, evolucionados, aprendimos demasiado. Entonces de ahí es donde salió bombón desde entonces, pues bombón y bombón para arriba y para abajo. De los mejores masterclass que he visto de bomboncito aquí, bueno, bombón, empecemos por ahí. ¿Cuántos años tienes haciendo ya tu clase y tu masterclass anual donde celebramos tu cumpleaños? Ya tengo aproximadamente ocho años. Ocho años, sí. Empezamos con, pues en un salón, después en un salón más grande, hasta que bueno, tú fuiste testigo de las dos, tres últimas masterclass en donde mucha gente, más de casi 200 personas en lugares amplios, con gente muy bonita, con una muy buena vibra y ya se hizo como que clásico cada año. No, no lo, no lo hago muy, muy, muy a menudo, no lo hago muy seguido porque me absorben otras, otras actividades, digamos. Estoy más enfocado a empoderar a la mujer, a ver cambios, hacer cambios en los cuerpos de las mujeres con clases de entrenamiento funcional, bootcamp, incluso yoga y meditación, que bueno, baile y zumba y todo lo que tenga que mover el bote. Pero cuando se trate de fiesta, ahí estamos. Qué rico y han sido fiestas espectaculares. Yo he estado allí y he llevado hasta de mis productos para hacer exposición de mis productos y es hermosísimo ver cuánto te aman todas esas mujeres, cuánta audiencia realmente responde a tu llamado porque llegan muchísimos al salón y lo bonito de luego verlas a todas, mira, celebrando y terminar todas agarradas de la mano al final abrazándonos y agradeciendo, que es lo que tú siempre has enseñado. También he estado en tus clases que has hecho en gimnasio. Me encantaría poder seguirte una clase de step, pero la verdad no tengo mucha coordinación, pero por lo menos Ibi me grababa mis videítos ahí dentro de la clase, pero también son espectaculares y siempre tienes como un toque bastante especial, bombón, que tú cierras tu clase de una manera bien, bien especial. Cuéntanos eso. Sí, bueno, pues como te decía, como no solamente me conformo con ver las flacas, tónicas que han bajado tallas, todos los días hacemos dinámicas que vayan de la mano con el bienestar, con la armonía, con la espiritualidad, haciendo simplemente respiraciones en donde, respiraciones profundas y de manera consciente, porque una de las cosas que siento yo que aprendimos, muchos que aprendimos en la pandemia es vivir el momento presente, el aquí y el ahora. Y con el vaivén, con la rutina de todos los días de mis mujeres que andan para abajo, siento yo que pasa el tiempo como si fueran, como si fuéramos, porque antes de la pandemia actuábamos como unos robots, como unas maquinitas, íbamos aquí, íbamos allá, pero no éramos conscientes del momento, de disfrutar cuando estás haciendo lo que estás haciendo. Por ejemplo, hoy yo estoy disfrutando este momento, me encanta, lo gozo y eso es lo único perfecto de la vida, el aquí y el ahora. Entonces, ya hace tiempo llevo charlando con mis alumnos, mis alumnas después de clase, tomándome cinco minutos, cinco a veces hasta diez, no solamente hablando de nutrición y de metas, sino también preguntando, y ahora ya se hizo famosa mi frase, alguien vino feliz y si no vienes feliz tienes un problema conmigo y vienes y te las arreglas. Porque todos de alguna u otra manera, y les digo también, hay que ser flexibles. Ayer precisamente lo estuve diciendo, si nos da la gana también no ser felices o estar tristes también se vale, no somos de plástico, pero no engancharnos. Hay que saber, hay que saber en qué momento impulsarnos con eso que nos está apagando un poquito. Y cuando empezaste tu carrera aquí en Nueva York, ¿cómo llegaste acá? ¿Quién te invitó? ¿Cómo corriste? ¿Cómo cambiaste de vida? México, New York, ¿cómo esa transición tan diferente? Sí, fue un impacto. Cada vez que me acuerdo me emociono mucho porque yo para empezar, yo no pensaba venir a vivir. Yo venía de vacaciones, no de vacaciones, ya había venido dos veces e incluso me decían la posibilidad de quedarme a vivir para acá y yo decía, no, ni loco, yo veía la gente para el trabajo e incluso veía mucha gente triste, venía en tiempo de invierno, tú sabes que la gente en el tren va como apagadita y eso me llamaba la atención y me marcó un poquito y decía, no, yo a Nueva York, yo no me voy a vivir. Pero una vez, vino en diciembre, en Año Nuevo, y en aquel tiempo estaban pasando situaciones muy adversas y retadoras en México, que si con la pareja, que si con el trabajo. Había una crisis económica en aquel tiempo en donde solamente yo dependía de ser entrenador. Yo soy licenciado de administración de empresas turísticas, entonces en aquel tiempo yo combinaba mi trabajo profesional de administración, era asistente de recursos humanos y encargado de un turno en donde reclutaba y seleccionaba personal. Y en la noche, me acuerdo que en el taxi, porque me iba en taxi o en mi carro, me cambiaba de ropa, me transformaba y pum, iba y daba clase. Daba mis dos horas de clase y esa era mi día, esa era mi rutina. ¿Qué pasa? Que un día, bueno, con esa inquietud de querer cambiar, de salir de la monotonía, de quererme superar un poquito más, o mucho más, decidí venirme. Yo venía por seis meses tentativamente, pero afortunadamente todo se me fue dando. Entré a un gimnasio donde pues vieron mi chamba, vieron mi actitud, vieron mi profesionalismo, creo yo, y no me querían soltar. No me querían soltar, me dieron más chamba, más chamba, me pagaban muy bien, porque no solamente entrenaba, también vendía. Hacía entrenamiento personal, daba clases de todo lo que aprendí en México, que fue yoga, pilates, spinning, y pues no me querían soltar. Y yo les dije, me voy a ir a México. Y hablaron conmigo y me dijeron, no te vayas, mira, vete el tiempo que tú quieras, regresa, si tienes el trabajo, ya te aumentamos de sueldo. Pues les tomé la palabra. Me fui dos meses a México, la situación estaba difícil por allá, y dada la oferta que me estaban dando por acá, pues me regresé después de dos meses, y eme aquí. Ya casi 15 años, en donde... ¡Qué belleza! Bueno, he pasado de todo porque, bueno, han sido retadoras algunas experiencias, pero otras, como dijiste ahorita, muy afortunadas, porque tuve la oportunidad de estar en la televisión, en Telemundo, en Tele Latina, estuve en radio, escribiendo para una revista, en donde tenía que ver con la salud. En esas crisis de las que te hablo, en esas situaciones retadoras, me daba, afortunadamente, por leer. Por leer, por tomar cursos, ya no solamente de fitness, sino también cursos, me acuerdo, de siete leyes universales, de energía, de todo lo que tenía que ver a la espiritualidad, y lo fui adoptando, lo fui adoptando, hasta que, bueno, me sentí capaz, con todo eso que aprendí, de poderlo compartir con mi gente. Porque, pues, tú sabes, tú te tienes que llenar de emociones que vayan de la mano con la luz, para que lo sienta tu gente, y para que lo sientan, para que también lo hagan, lo realicen. En ese tiempo fue cuando aprendí lo que era meditación, aprendí lo que era la energía, los decretos, todo eso que ya, bueno, ya todo el mundo lo sabe. Hay demasiada información de eso, y me encanta, porque el que no está en paz consigo mismo, o el que no es feliz, es porque no quiere. Hay demasiada información, así como hay información de ciencias naturales, de biografía, de español, etcétera, también hay de hueles, de espiritualidad, de energía, de todo lo que te estoy mencionando. Cuando empiezas entonces a trabajar, ya dedicadísimo aquí, dices, voy a cambiar de vida, me voy a quedar por estos lados, empiezas a hacer todos estos programas de televisión, a regalar mucho más, sí, de tu hermoso conocimiento a todo ese grupo de mujeres. ¿Siempre te basaste solamente en mujeres, o siempre en mujeres y hombres? ¿Cómo lograste ver con quién realmente querías trabajar, o simplemente siempre fuiste unisex para ayudarlos a todos? No, fíjate que, bueno, siempre he sido unisex, o sea, yo veo a la gente como un alma, como una energía, como algo bonito, no le pongo etiqueta. Últimamente, bueno, me enfoco mucho en las mujeres, porque desde que yo me acuerdo las amo y las adoro. Tú sabes que vengo de una familia donde tengo solamente hermanas, tengo solamente tías, vengo de una carrera donde el 90% eran mujeres, vengo aquí y el 90% de mis alumnas, de los alumnos son mujeres. Entonces, entro al taller MIME y son mujeres, y bueno, yo las amo y las adoro, tan las amo y las adoro que les tengo paciencia, y les comparto y les quiero todo lo que yo soy. Entonces, por eso, quizá por eso estoy muy enfocado, pero ya mi experiencia, como tengo bastantes hombres, pues también va enfocado también para ellos. ¿Y qué le dirías entonces de consejito a los hombres? Tú que conoces tanto a las mujeres, danos consejitos como para que ellos puedan aguantarse esos huracanes. ¿Para que puedan aguantar a las mujeres? Pues que les tenga paciencia, que no las entiendan por ahí, que nada más las amen, porque sabemos que su naturaleza no ayuda en esa situación que tienen por ahí mensual, que cambian hormonas, cambian emociones, cambian maneras de estar. Entonces, hay que entenderlas, que no se lo tomen personal, vaya. Y dile bomboncito, dile, dile. También puedes agregar que las lleves de shopping, que nos consientan. Pero ya si se ponen en un plano así como tóxico, como dicen por ahí, no, que las entiendan, que las amen y que las entiendan, que también las apapachen, porque las mujeres son too much, es lo mejor que hay en este mundo, que las consientan con lo que más les guste. Si a ti te gusta, yo sé que te gusta el shopping, que te lleven a shopping. Momón, dijiste algo buenísimo. ¿Por qué tú crees que una mujer se vuelve tóxica? ¿Una mujer se vuelve tóxica? Bueno, para empezar, no solamente las mujeres, todos tenemos algo tóxico dentro. Que si no eres consciente de eso que tienes que sanar, toda la vida lo vas a hacer. Pero toda la vida te va a mandar la vida lecciones que te ayuden a, digamos, a sanar esa toxicidad, que vayas soltando, como digo yo, de ese costalito emocional, emociones tóxicas que no te sirven, que te están bloqueando. Entonces, toca, toca, toca sanar, toca poco a poco darte cuenta de lo que la vida te está enseñando para que dejes eso tóxico. Yo estoy seguro que nosotros éramos tóxicos. Yo era la más, yo era más tóxica que nadie. Súper tóxica. Gracias, señor, por esta nueva versión, porque esa vieja versión, súper tóxica. Pobrecita de mi mami, pobrecito de mi sex, pero yo era tóxico, tóxico. Pero bueno, uno aprende benditas, benditas lecciones que ahora las agradezco porque de no ser por todo eso, no tuviéramos esta versión tan bonita de la que me siento muy orgulloso. Sí, yo también me siento súper orgullosa de todo lo que has logrado. Tú has vivido esta transición bombosito de trabajar presencialmente, de abrazar a la gente, de estar ahí sudando de cuerpo a cuerpo, moviendo todas esas hormonas y todas esas endorfinas. Cuando llega la pandemia, te tocó literal guardarte en una cajita llamada teléfono o computador para seguir animando a tus mujeres. ¿Cómo fue esa transición para ti? Bueno, pues en un principio, como todos estábamos, estábamos, como decimos en México, estábamos sacados de onda, estábamos confundidos, estábamos en la incertidumbre, no sabíamos qué hacer. Mi primer clase, lo que se me ocurrió a mí es seguir entrenando a la gente por medio de una pantallita, de Zoom o de Facebook. Y mi primer clase fue en el parque, yo solo. Y la gente empezó, ¿cómo? ¿Cómo que en la calle? Y cuidado, y cubrebocas. Pues es que yo veía todo normal en el parque, yo estaba solo y aparte era el parque en donde estaba enfrente el hospital donde fue el epicentro de la pandemia a nivel mundial. Pero bueno, eso fue poquito después. Ya después se me ocurrió que bueno, para que no se me asuste, no se me alarme, vamos a tomar las debidas precauciones y lo hacemos vía Facebook Live en donde hice, tú sabes, hice como 100 lives totalmente gratis y de corazón porque lo que yo quería también es no solamente que estuvieran bien físicamente, sino que también espiritual, emocionalmente. Mucha gente estaba nerviosa, temerosa, estaba en pánico. En pánico, sí, esa es la palabra. ¿Estaba qué? En pánico. Esa es la palabra, pánico, sí. En pánico que no sabían qué hacer con sus emociones. Fue cuando también, aparte de que ya, como teníamos todo el día, a veces mis clases en Facebook Live eran de tres horas porque luego se nos daba por bailar, después de hacer ejercicio, de meditar y al último hasta una copita de vino a veces nos tomábamos. Era una charla entre amigos donde creo yo, no creo, estoy seguro que mucha gente mitigó, digamos, tuvo menos miedo, menos temor utilizando el poder de su mente, de los decretos, de las palabras, de la meditación y ya. Hoy en día, gracias a esa pandemia, tengo muchas alumnas que, bueno, confían en mí y tomar en cuenta todo eso que aprendieron en ese tiempo porque de verdad fue una etapa de total aprendizaje. Quien no aprendió en esa etapa, tú lo sabes, yo no sé cuándo lo va a hacer. Así es. Cuando hablas de meditación, yo creo que de ti es que tengo ese concepto de que meditación es una automedicación por lo aprendí de los eventos y tú fuiste como el que empezó a darme esa claridad y esa vía a una nueva salida de poder centrarnos en nosotros mismos y encontrar ese poder, encontrar esa calma y ese valor. Pero hay mucha gente, bombón, que todavía está al sol de hoy, le huye a la meditación porque creen que se van a quedar dormidos, porque no pueden apagar la mente, porque no tienen tiempo para hacerlo o porque sencillamente no conocen los bonitos efectos de la meditación y como lo aprendí de ti, me encantaría que puedas compartirlo para que si alguien que lo pueda estar viviendo en este momento logra ver este video pueda despertar la curiosidad de querer intentar tener esto como un estilo de vida. Claro, la meditación es muy fácil, lo que pasa es que a veces nos venden o creemos, estamos con la idea de que meditar es estar con la mente en blanco, jamás. Siempre en tu mente van a venir miles y miles de pensamientos, pero la idea es que no te resistas y dejes fluir tus pensamientos y lo que ayuda es que escuches tu respiración, que escuches tu respiración y al mismo tiempo te estás relajando, sientes un relajamiento automáticamente porque estás soltando tu cuerpo, estás viviendo el aquí y el ahora, vuelvo y repito, en donde no hay antes, no hay después, incluso hay meditaciones en donde se utiliza el poder de la palabra, que si por ejemplo tú tienes, estás tratando de meditar y no puedes porque se vienen pensamientos porque dejaste algo pendiente, algo se te atravesa en la cabeza, ponte a, ponte a, a pensar palabras que tengan poder como gracias, yo siempre les digo a mis alumnos que cierren sus ojos, griten la palabra gracias en su mente, pero la sientan en su corazón, que le pongan intención a cada palabra, que si no es gracias, amor, siente amor, siente felicidad, siente luz, siente dicha, de verdad que pocos saben el poder que tienen, porque todos lo tenemos por esencia, el poder de las palabras, las palabras tienen tanto poder que si tú las adoptas día con día, te conviertes en lo que estás hablando, si tú eres, yo bendito Dios, todos los días me dedico a esto y es por eso que me siento capaz de hablar de amor, de felicidad, de paz, de armonía, de tranquilidad y, y eso es lo que yo le puedo decir a la gente, que no le tenga perecita, que simplemente escuche su respiración y que puede empezar gradualmente de tres minutos hasta quince o veinte, más, no tiene caso, no tiene mucho caso, eso solamente para los que ven por allá, que son monjes, que se dedican ya a otro proceso espiritual que requiere de mucho más tiempo, esa yo creo que es una de las gran, gran trabas que nos ponemos en la mente creyendo que nos tenemos que convertir en monjes practicando una pequeña meditación que te calme. y aparte, como latinos nos gusta movernos, si no estamos haciendo algo, sentimos, algo pasa, incluso hay gente que no, no medita porque tiene miedos, hay miedos que no ha sanado y que tiene miedo verlos cuando cierra los ojos, no los tienes que cerrar, medita, de hecho, todo mundo meditamos de alguna u otra manera antes de dormirte, cuando te acuestas estás pensando, pero procura que en esa meditación cuida tus pensamientos porque es uno de los consejos que yo siempre les digo a mis alumnos, el mejor creo que el consejo que le puedo dar a mis alumnos es que cuiden mucho lo que piensan, lo que hablan y lo que dicen porque todo influye y te conviertes tal cual en lo que estás haciendo. Entonces hay gente que no, es muy, precisamente hoy una alumna me dijo es que a mí me costaba y digo le costaba porque hoy ya se toma el tiempo de estar tranquila después de la clase, de meditar y dice que su vida le ha cambiado, pero es que ella ella es así, dice si no está moviéndose no lo hace, como latino nos gusta más bien que si la zumba, que si la salsa, estar un ratito en paz sentimos que no hay, no hay resultado, si lo haces un día sí hay resultado y en el momento, pero si lo tomas como un, si lo adoptas como una costumbre, como cuando vas a bailar o cuando vas a hacer otra actividad, tu vida, tu ánimo te cambia, tu energía te cambia. Así es. Increíble. Y si no, si no, si no puedes, si de plano no puedes, en YouTube hay miles de meditaciones que te pueden ayudar, te pueden guiar. Que por lo menos tengas una guía. Tener una guía y que por lo menos tengas la voluntad y las ganas de empezar y no tienes que hacerlo diario, quizá dos, tres veces, según tu cuerpo te lo pide. Yo, yo no medito todos los días, lo hago con mi gente, sí, dos, tres minutos, pero para mí cuando es una meditación un poquito más extensa, lo hago de 15, 20 minutos, pero lo hago cuando yo siento que no estoy en mi balance. Porque acuérdate, también lo aprendí el domingo en una, fíjate, fue una terapia a una meditación por medio de sonidos de cuencos tibetanos. Espectacular, espectacular. Bueno, ahí yo pregunté porque a veces yo me sentía triste, me sentía, me sentía como, como con angustia. Y a mí me comentaron que como yo soy un líder y manejo muchas emociones, mucha gente, hay quien va de mi gente, hay quien va triste, hay quien va con esas emociones y se te pega. Guau, es una carga, sí. Son lacras energéticas que sin querer las cargas, entonces, ¿qué hay que hacer? Como cuando vas a hacer bíceps o vas a entrenar al gym, también hay que entrenar tu mente, tu energía. Y ya me siento mejor haciendo eso. Buenísimo. ¿Cuáles crees tú que son los primeros pasos que debemos hacer para poder enfocarnos en una buena salud física y salud mental de ese proceso bonito que hablas? Bien, yo siempre hablo de cinco pilares, cinco pilares del bienestar. El número uno es ejercicio constante, pero es ejercicio que a ti, según tu personalidad, tus ganas, te den ganas de hacer. Porque a veces dicen, no, yo no hago ejercicio porque no me gusta ir al gym. No tienes que ir al gym, vete a bailar, vete a correr, vete a hacer spinning, vete a hacer bicicleta, vete a nadar. El chiste es que tengas movimiento en tu cuerpo, tu corazoncito te lo va a agradecer, tus células te lo van a agradecer, todo tu cuerpo te lo va a agradecer. Número uno. Número dos, alimentación saludable, balanceada. A mucha gente nos cuesta adoptar ese estilo de vida saludable en cuanto a nutrición porque venimos arrastrando, literal, con costumbres de comida, de nutrición, que sabemos que con el tiempo, bueno, hemos aprendido que no son tan saludables como el cenar tanto, como el comer tanto carbohidrato y aparte depende de tu cuerpo, depende de tu fisionomía, que si mesomorfo, ectomorfo, endomorfo, etcétera. Pero si tú no tienes ciencia, si tú eliges comer saludable, empieza por bajarle la cena, por comer más ensaladas, más proteína, bajarle a los cinco venenos blancos, que son la harina, la sal, la azúcar, la leche de vaca y el arroz y pues bueno, y puedes incluso investigar, hay dietas, hay muchas dietas que se pueden, así como el ejercicio, se puede adaptar a tu personalidad o a tu tiempo, como es el ayuno intermitente, como es la dieta keto, como es la dieta mediterránea, etcétera. el otro, el otro, pilar, ¿cuál sería? Sería la hidratación. Ok. Hay que tomar agua, tenemos gran porcentaje nuestra, de nuestra constitución física está hecha por agua y si no nos hidratamos, nos cansamos, nos agotamos, nuestra piel, nuestra pelo, ta, 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 o sea, hay estragos, hay que tomar agua, suena trillado, pero tómate mínimo ocho vasos de agua, a veces confundimos el hambre con la sed, primero toma agua y si te sigue dando agua, agua, si te sigue dando sed, come frutas que tengan mucha agua, como el pepino, la jícama, ¿qué más? El melón, piña, en fin, de ahí el otro es descansar, si tú no descansas, increíble, si tú no descansas, literalmente truenas, no hay energía, no hay ganas, no hay, te acabas, tu cuerpo se tiene que reponer, recuperar, para poder hacer lo que tengas que hacer durante el día, se dice, también depende de cada quien, pero hay que dormir mínimo seis, siete, ocho, o a lo mejor nueve horas, dependiendo, dependiendo tu físico, eso ya, cada quien lo sabe, yo siempre recomiendo una pequeña siesta de 20 minutos durante el día, que te rejuvenece, te hace sentir mejor, te carga batería, etcétera, en Europa, en Asia, lo hacen, y es como, incluso en la oficina, te toman sus 15, 20 minutos de siesta, y eso es como para producir más, me falta uno que es, nutre tu espíritu, este lo adopté apenas hace dos, tres años, porque antes eran cuatro, pero fue cuando entendí lo importante es que lo nutras, cómo lo vas a nutrir, hay mil maneras, o elevar tu frecuencia vibratoria, digo nutrir el espíritu porque se entiende más, pero elevar tu frecuencia vibratoria es cómo sentirte animado, cómo estar bien de tú, de tu espíritu, de tu energía, de tu motivación, cómo lo vas a hacer, hacer rituales, o tener la costumbre, o hábitos, por ejemplo, la meditación, hablar con Dios, despertar y agradecer, mirar al espejo y aventarte besitos, y ver la grandeza que hay ahí, sonreír a los demás, ser empáticos, escuchar música con cierta sintonía, comer alimentos saludables, todo eso va a elevar tu frecuencia vibratoria, y por ende, te vas a sentir en bienestar, te vas a sentir mucho mejor. Espectacular. Los cinco pilares del bienestar. Ideal. Momocito, tengo que aplaudirte y reconocerte todo lo que he visto, que has logrado, toda tu transformación, cómo has ayudado a tantas personas también a cuidar de su salud, de su cuerpo, de su mente, todos tus logros también como profesional de cada uno de tus eventos, todo lo que lograste hacer también, con tu marca, ahora con este nuevo proceso de coaching, esto que realmente te va a preparar para seguir capacitándonos a nosotros, y poder seguir creciendo como comunidad, como equipo, porque en realidad esto es para el resto de la vida, yo creo que es algo de lo que más nunca abandonamos, cuando ya amas algo y tienes algo como pasión, eso no hay manera de abandono, y tú eres ejemplo de constancia, así que eso te lo aplaudo de corazón, y para cerrar me encantaría que tú nos puedas regalar cuáles serían para ti esos tres pasos para enfocarnos al éxito. Tres pasos para enfocarnos al éxito. Número uno, lo aprendí de VivaSmart, tener claridad, tener claridad de qué es lo que quieres. Número dos, tomar acción, tomar acción en eso que, que de veras quieres hacer, no procrastinar, sino tomar acción para realizar lo que de verdad quieres. Y número tres, ponerle mucho corazón a todo lo que hagas, por no decir amor, mucho amor, cuando tú, ahora sí, cuando tú das demasiado amor, todo lo que tú das se te regresa, y quieras o no, siempre vas a tener éxito. Qué bonito. Ahí va, pudiera haber más, pero para mí, esos tres, creo que son importantes. Hermosísimo, mi amor. Thank you, thank you por regalarme tiempo, por regalarme de tu amistad, por esos sábados divinos que nos hemos pasado, yo, a lo largo de todos estos años de amistad, por trabajar juntos. Tú siempre estás invitada, porque si tú tienes las puertas de mi vida abiertas todo el tiempo, ya lo sabes, muy contenta de que nos hayas regalado, de conocerte un poco más, de inspirarnos con tu conocimiento, de inspirarnos en la manera en la que estás haciendo las cosas, y esto de alguna u otra manera también, nos sacude y nos deja otra mirada, otra manera de hacer las cosas, y eso es muy lindo, así que eso te lo agradezco muchísimo. a todos los que están viendo en este video debajo de esta grabación, vas a tener toda la información para conseguir a Bomboncito en sus redes sociales, para que lo sigas, para que te disfrutes cada uno de su contenido, para que vayas a sus clases online, a sus personalizadas, a todo lo que sea, para que realmente puedas enriquecer tu alma, tu espíritu y tu cuerpo, y te vuelvas a ver un bombonazo. seas una campeona y un campeón, Bombón, yo te quiero agradecer, yo estoy feliz siempre que tú me invites a charlar contigo, la pasamos bomba, te quiero, pues sabes que te quiero con el alma, eres una de las grandes bendiciones, que la vida me ha dado, y pues bueno, a ver qué sabadito, voy a volver a ver. Sabadito, claro que sí, mi amor, lo digo yo. Ahí lo celebramos, feliz de haber estado aquí contigo, te abrazo con el alma y mi corazón, gracias, bye, bye.